Curiosamente me encontré con algunas vicuñas, alpacas, llamas, no puedo distinguirlos de lejos. Pensé que eran salvajes, pero ahí está su dueño por ahí. Ya lo vi. Estoy pasando la curva, la última curva. Vamos a continuar por acá. Vamos a ver si el tiempo me da. No quiero correr, la verdad, porque un corre por acá, un pique breve, te puede matar. Seguimos la curva, la curva, y llegaremos directamente a su peligro.